¿Cómo hablar un francés? ¿Qué pedo güey? ¿Todo bien? ¿Tú chido papi? Para ganar hay que tener las bolas lo más cerca posible del coche. Je vous aime, mais je pars. No manches. Iba a decir no manches, perdón. ¿Cómo se dice no manches en idioma más formal? Asfixialas de besos y dulzuras. Amo la comida mexicana. Ya no hay limón en mi casa. Antes tenía 20, ahora tengo uno. Decimos chocolatín, cuidado. Para un chocolat no existe, lo puedes borrar de tu vocabulario. Simón, cilantro. ¿Eres feliz? De hecho ya me duele aquí porque estoy sonriendo todo el tiempo. Estoy muy feliz aquí en México. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, gracias. Oye, a ver, ¿puedes presentar con todos nosotros? Claro, con gusto. Bueno, me llamo Marie, aquí en México, María. Tengo 24 años. Llevo ya tres años en México. Me encanta México. Y soy maestra de francés y tengo una academia de francés. Ahorita estamos en un club de pétanque, que es un deporte muy común en Francia. La verdad no es tanto mi cultura porque es más del sur de Francia. Pero sí tengo muchos amigos que viven en el sur y ya me han practicado un poquito de ese deporte. Pues estoy un poquito emocionada y a ver si es lo mismo que en Francia. A ver, a ver. La verdad no es tanto mi cultura porque es más del sur de Francia. Te voy a enseñar un poquito ese deporte. Bueno, primero vamos a preguntar. Se llama la pétanque en francés y creo que en español dicen el pétanca. Tienes que estar dentro del círculo para poder tirar. Los dos pies tienen que estar pegados al piso para poder lanzar la bola. Y tienes que estar en el círculo. Eso lo que está enseñando es un colloné. Es la pelota chica y justamente esa pelota la tenemos que alcanzar con unas pelotas. No son pelotas, de hecho son bolas metálicas muy pesadas. No sé cuánto pesa una bola, pero sí es pesado. Y tenemos que alcanzar ese colloné, esa bola más chiquita. Ahorita lo voy a lanzar. Aquí está, muy chiquito, pero sí lo vemos. Y también hay una posición con el cuerpo. Y también cuando lanzas la bola tienes que poner tu mano en una posición, tu brazo más bien en una posición. Me gusta el movimiento que se hace para lanzar la bola. Ahorita creo que estoy perdiendo. Para ganar hay que tener las bolas lo más cerca posible del colloné, de la bola chiquita, rosa. El objetivo es acercarse lo más que puedas al colloné. El colloné, ¿de qué está hecho? De madera, pero es mucho más ligero que las bolas de metálica. Uy, ya me acerqué mucho. Creo que aquí voy a llegar. Y aquí anotas tus puntos. Gané un punto. Ya gané. No es cierto. ¿Qué se siente verte? Se me hace raro. Y me siento fea. Pero no pasa nada. La verdad es que es muy chistoso porque... Bueno, es un deporte francés, ¿no? Y se me hace chistoso porque yo como francesa no sé muy bien las reglas. Justamente porque no es de mi región y me las explico todas, un mexicano. Claro. Oye, ¿pero te gustó? Sí, me gustó. Se me hace muy divertido, la verdad. Sí, sí me gusta mucho ese deporte. De hecho, bueno, yo lo veo más como un juego porque... Bueno, es un deporte, pero tal, no físico. No es tan físico. Creo que hay un debate entre deporte y juego porque muchos dicen que es un deporte, otros dicen que es un juego. Yo no sé, no quiero pelear. Pero sí, me gustó. Y ganaste. Y gané. Creo que estaba emocionada porque gané y era una... De hecho, creo que en mi vida jugué como... No sé, se puede contar en los dedos de la mano, seguramente dos o tres veces. ¿Y para festejar? Para festejar. Un shot para el ganador. Perfecto. La verdad es que estaba un poquito nerviosa, porque es la primera entrevista que hago. Y siento que también está padre platicar un poquito de su experiencia en México y también puede ser una forma, no sé, de agradecer a México. Esa parte me encanta. De hecho, cuando llegué la primera vez, obviamente me recomendaron la Roma o la Condesa. Todos te dicen, porque como extranjero no sabes cuáles son las zonas más seguras, más bonitas. Y entonces preguntas, sobre todo en Facebook. Siento que en Facebook, en los franceses, en México, de francés a México, aquí recomiendan muchas cosas. Y entonces pregunté y me dijeron todos, pero era un ánimo. Todos me decían, tienes que vivir en la Roma o la Condesa. Ah, y te la tienen todo ahí. Sí, pues sí. ¿Y qué piensas? No, la verdad es que está muy, muy bonito, pero también no representa tanto México. O sea, es muy europanizado, no sé si existe esa palabra. Muy europeo. Muy extranjero y está padre. Pero si quieres conocer más a México, pues también hay que viajar, hay que vivir en otras zonas. O sea, no siento que representa totalmente México. Mi novio es de Tlaxcala. Y pues es un poquito más pueblo. Bienvenido. Gracias. Eso me encanta, de los mexicanos. Bueno, la mayoría, por eso no podemos generalizar, pero la mayoría son muy, muy, muy buena onda. Bueno, buena onda es muy mexicano, entonces voy a decir muy amables. Sí, son súper cálidos, muy buenos enfitriones. Oye, tú te presentas como María, ¿verdad? Me llamo María, no como Marí. Sí, es que sabes que justamente la R es complicada de pronunciar, entonces digo María, aunque muchos la pronuncian muy bien. Tú, por ejemplo. Es como una J, Marí. Marí. ¿De qué parte de Francia exactamente eres? Uy, sí. Soy de una ciudad muy chiquita que se llama Coñac. Seguramente algunos la conocen por su bebida. Claro. De hecho, es de ahí donde hacemos el coñac. Claro. Es muy chiquita, tiene 20.000 habitantes, entonces en comparación a México. Claro. No, es muy chiquito, pero es muy interesante y tiene mucha historia, no solo por el alcohol. Sino que también por el patrimonial, porque ahí está el castillo de François 1er, que fue un rey en Francia. Y por eso también atraía mucho turismo. Muchas personas van a Coñac, aprovechan para visitar el castillo, para también conocer todo el proceso del coñac, que es bastante complicado. Es muy bonita la ciudad. Mi vida allá era muy tranquila, tenía, estaba en mi zona de confort, ¿no? Tenía mi familia, mis amigos, que todavía siguen mis amigos. Y ahí después decidí descubrir el mundo. Bueno, no todo el mundo, porque sería mucho, pero una parte. Una partecita. ¿Qué te trajo a México? Muy buena pregunta. Estuve estudiando la maestría de comercio internacional en Francia. Y tenía la oportunidad de ir a viajar en España, no en México, en España. Entonces fui allá y me tocó vivir con una mexicana. Una mexicana que es de Veracruz. Gracias. Entonces, de hecho, me hice dos muy buenas amigas mexicanas allá. Regresé a Francia, todo fue muy padre, era de Erasmus. Y en mi maestría entonces tenía la oportunidad, porque escogí una maestría de comercio internacional, especialidad América Latina. Tenía que viajar en un país en América Latina. Entonces, estaba así como, ay, ¿qué hago, no? Voy a Argentina, voy a tener la opción de Argentina, Colombia, Chile y México, si no me equivoco. Y así, ¿qué hago, qué hago? Dije, o voy a México, porque ya conozco un poquito, pero no conozco realmente la vida. O sea, nada más conozco una parte de cultura, pero no es lo mismo estar en el país en inmersión total que conocer a una persona mexicana. Claro. Dije, bueno, ¿qué hago? Y pues decidí ir a México para conocer más, como que me dio curiosidad. Y aparte me encantó. Entonces, dijo, bueno, voy a México para conocer de mis propios ojos. Oye, ¿y tu amiga vive aquí? Está, una está en Veracruz, bueno, ahorita sigue en España, ella está saliendo con un español, de hecho. Ok. Y la otra está en Guadalajara. ¿Qué dijo tu familia cuando venías a México? Bueno, México es el tercer país donde decidí a vivir. O sea, antes vivía en dos otros países que no son Francia, entonces ya estaban un poco acostumbrados, no sé, piensan que odio Francia. O sea, no sé por qué, porque desde que tengo 19 años fui a vivir a España, luego fui a Londres, no me gustó tanto Londres, y después en México. Entonces ya sabían que tenía esa actitud de querer descubrir, de, entonces, nada, me dijeron cuidado y te apoyamos. Y si estás feliz es lo mejor. ¿Te han venido a visitar? No, todavía no. Y ya con la pandemia es más complicado, pero sí, muero para que lleguen a visitarme. ¿Cómo aprendiste el español? ¿Lo hablas muy bien? Gracias. Pero yo siento que todavía me faltan muchas palabras, aunque, pues, día a día intento seguir mejorando esa parte. Aprendí, en Francia no, aunque, imagínate, en Francia me enseñaron, si no me equivoco, 8 o 9 años el español. Y cuando llegué a España me di cuenta que, pues, todo el sistema para aprender un idioma en Francia es horrible, porque, bueno, también porque estaba un poquito floja y no le eché muchas ganas en la escuela. Aparte yo odiaba los idiomas, como que pensaba, era el tipo de persona que pensaba que no era para los idiomas, no, no, no pensaba, no, no era para mí los idiomas. Pero, bueno, ahora estoy hablando español, entonces tal vez me equivoqué. Y lo enseñas. Y enseño francés. No, pobres de mis profesores. Pero entonces no me llamaba la atención los idiomas, y ya cuando empecé a viajar, dije, no, es que, Mari, a ver, a ver, el francés no es idioma internacional. Tú no vas a hablar francés en otros países. Tal vez en Francia sí, pero tienes que adaptarte, y si quieres aprender más de las culturas, tienes que aprender otros idiomas. Y ahí, entonces, en España, justamente las mexicanas me enseñaron el español más mexicano. Claro. Aunque viviendo en España sí también me pegó un poquito el acento, y era complicado, de hecho, entendía mejor las mexicanas que los españoles. ¿Qué español es el que te cuesta más trabajo a ti? A ver, en cuanto a los acentos, no conozco todos. Los que ubico es el colombiano, que me gusta mucho, el venezolano también me gusta, el argentino y el chileno, y creo que el chileno es el que más me cuesta trabajo. Siento que no quieren decir todas las palabras, no sé, pero cortan las palabras, y es más complicado entenderlo. A veces pienso que no hablo español, porque para mí todos me dicen, hablas muy en español, y cuando escucho un chileno digo, no hablo español, entonces. Cuéntame, ¿a qué te dedicas aquí en México? En México soy maestra de francés, y tengo una academia de francés. Hispanohablantes sí tienen una pequeña ventaja, es que el español y el francés son lenguas romances, tienen una raíz en común, y muchas palabras se parecen. Tal vez no en la pronunciación, tal vez sí, o en la forma de escribirlo, entonces, tienen esa pequeña ventaja. Pues yo creo, y yo para que lo intenten, yo digo de pronunciar una J, cada vez que vean una R, tal vez es un poquito más ligero la R, no es como, no somos alemanes, pero sí es parecido, entonces para no frustrarse así, de como, ay, pero yo pronuncio mal la R, como, no hablo francés, no puedo hablar, pronuncia como una J, y poco a poco te va a salir. Y lo principal es que te entendemos, que la pronunciación no sea la mejor, no pasa nada. Claro. Si cuando tienes una conversación, lo principal es que entendemos lo que quieres decir. Totalmente. Somos un grupo de maestros nativos, y enseñamos el francés, pero no solo nuestro idioma, sino que nos gusta también mucho enseñar más allá y nuestra cultura, ¿no? ¿Cómo se dice en francés una papa? Una pomme de tierra, una manzana de tierra, literal. Ahora, ¿cómo on dit unas papas? En francés on dit des chips, des chips. Y ¿cómo on dit unas papas a la francesa? En francés on dit des frites, des frites. ¿Lo sabías? Oye, ¿cuál recuerdas que fue tu primer choque cultural aquí en México? Uy, son muchos, porque siento que las dos culturas, aunque hay muy buena química, muchas gracias. Ese fue el ejemplo. Exacto, también. Pero aunque hay muy buena química entre esa mezcla de cultura, siento que los mexicanos y los franceses como que, no sé, tienen algo, ¿no? Se llevan bien, y hay buena química, hay buena adaptación entre cada quien, entre las culturas. Pero como no conocía nada de México, sí, sí, me pegó algunos choques. Primero, yo creo que el ruido. Hay muchísimo ruido. Y aparte, imagínate, yo soy de Coñac, 20.000 habitantes. Ese es el campo. De hecho, mentí, porque Coñac es la ciudad más cerca de donde vivo. Yo iba a 15 minutos de Coñac. Ay, mentí. No, no es cierto. Es que nadie ubica mi ciudad, entonces digo Coñac. Y aparte estudié, bueno, fui a la primaria en Coñac, todos mis amigos son de allá. O sea, pero en verdad, yo soy del campo, o sea, mi casa es así, y hay bosques, no hay nada, no hay casas. Y está a 20 minutos de Coñac, en coche. O sea, sí, sí, es el campo, están los pollos, están los árboles de frutas, o sea, a mis demás le encantan el campo. A mí también. Qué padre, pero está bonito. Cambia, sí, cambia muchísimo de Ciudad de México. Estoy en otro mundo. Pero ya te acostumbraste a la Ciudad de México. Sí, de hecho, me gusta mucho porque hay más movimiento, es más dinámico. También en cuanto a las oportunidades, hay más oportunidades. ¿Tú crees que hay más oportunidades en México que en Francia? Es que siento que para un extranjero, a veces también hay más, tal vez más oportunidades. Es que al mexicano le encanta a los extranjeros. De hecho, ay, no sé si lo puedo decir, es un poquito injusto, es muy injusto, de hecho, no un poquito, pero siento que como extranjero tenemos muchas oportunidades laborales. Entonces, yo diría que sí. Sí. De hecho, ustedes en Francia tienen la fama de que siempre están en huelga, ¿no? Ah, sí. Se quejan mucho. Eso sí es cierto. No, pues cada sábado hay una huelga que sea por cualquier cosa. Todo el tiempo estamos manifestando nuestro de que no estemos de acuerdo. Pues eso está bien, ¿no? Pues sí, es nuestra manera de expresarnos, de decir que no estamos de acuerdo. Tal vez es demasiado, es que en comparación a México, yo de hecho creo que aquí sí he visto algunas huelgas, pero no cada sábado. Y sí, sí siento que sirve. Hay muchas leyes que cambiaron por esto. ¿Cuál es tu lugar hasta el momento favorito de México? Oye, esa pregunta es muy difícil porque, bueno, primero me falta mucho por conocer en México. Pero hasta ahora yo diría Cholula. Viví un año en Cholula, bueno, seis meses en Cholula. Y me encantó, Cholula me encantó. Es un ambiente muy hipster, muy tranquilo. Tengo más la impresión de estar en México. ¿Tú qué diferencias encuentras entre una pareja francesa y una pareja mexicana? Mira, afortunadamente siento que con mi pareja no tenemos tantas diferencias culturales. Tal vez nos adaptamos muy rápido, pero yo creo que en las parejas el mexicano primero es muy romántico, muchísimo más que el francés. Nunca, llevo dos años con él y en dos años creo que recibí tres veces flores y nunca me habían regalado flores. Entonces me escribió, no sé, cinco cartas, me hizo unas tazas con nuestra foto. Tal vez puede ser demasiado, a mí me encantó. Entonces siento que son muy románticos y me gusta mucho esa parte. Yo no cocino nada, odio cocinar y tal vez sus exnovias cocinaban más, no sé. Hay diferencias en la comida. ¿Él puede cenar tacos todos los días? No, yo ceno una vez en la semana y ya estoy con mi máximo de tacos. O sea, me encantan los tacos, pero como que me gusta también cambiar y a él le reencanta y podría comer tacos todos los días. Es que es buena cena, Mabel. Pues sí. ¿Cuál es una cena muy típica francesa? Vino. Vino. ¿Cenamos vino rojo? ¿Qué cenamos? No cenamos tanta carne, eso es más para la comida. En general tal vez es un poquito más ligero, unas sopas, un, ¿cómo explicarlo? Quiche. Es como una, lo puedo tal vez comparar un poquito a una pizza, aunque es muy diferente. Me van a bollar todos los franceses. No tenemos una cena así típica, podemos cenar de todo. Oye, ¿has probado vinos mexicanos? Sí. ¿Cómo se llama el que me gusta mucho? 3B. Creo que se llama. 3 así y V, 3V. Ah, ok. ¿O 3B? No sé, pero eso sabe muy rico. Yo no soy especialista del vino. ¿Hay mucha diferencia entre un vino francés y un mexicano? Yo creo que sí. Yo creo que sí, tal vez por las uvas, que el vino francés proviene de uvas, de viñedos franceses, y tal vez el sabor cambia por el clima, por muchos factores, entonces tal vez es diferente. Pero no soy muy especialista del vino, la verdad. ¡Qué mala francesa! ¿Cómo conquistar el corazón de una francesa? Bueno, voy a decir todo lo contrario que acabo de decir. Muy incoherente mi discurso. Pero siento que... Bueno, al mexicano le encanta a los extranjeros, ¿no? Entonces cuando tiene la oportunidad de tal vez ligar con un extranjero, o sí, cuando le viene la oportunidad, quiere dar todo. Y tal vez es un poquito intenso. Es un poquito intenso. Por ejemplo, yo sé que tengo varias amigas francesas que viven aquí en México. Y me cuentan, porque yo ya vivo dos años con mi novio, me cuentan sus experiencias. Y a veces, después de dos días, el mexicano le dice, te voy a presentar a mi familia. El próximo fin te invito a la boda de no sé quién. No, espérate, es muy, muy, muy brusco para nosotros. Entonces yo creo que no ser muy, muy intenso y ser natural. Ser natural, no intentar hacer de más. Ser tú. Oye, ¿hay alguna tradición mexicana que se te haga rara? Tradición o costumbre mexicana. Los plátanos en la sopa. No sé si es muy común. No es común. O en el arroz. En la sopa. O sea, ¿sopa de estopa? Ah, no, en las lentejas, en las lentejas. No sé si es muy común, pero... Oye. Por ejemplo, la familia de mi novio. Ponen plátanos en su sopa y a mí se me hace muy raro. Pero está rico. ¿Te gusta algún tipo de música mexicana? Sí, me encanta. La verdad es que no conozco... O sea, sí. Hay uno que me encanta. Alejandro Fernández. Él sí me gusta mucho. Muchas canciones. Por ejemplo, ¿qué canción de Alejandro Fernández te gusta? Me gusta la de Mátalas. Ah, ¿qué? Puede ser un poco cruel cuando escuchas el título. Hay que escuchar bien las letras. Porque si no... Si nada más... Imagínate si nada más digo a mis papás. Se llama Mátalas. Y mis papás me van a decir... ¿Cómo? Oye, Marie, ¿pero cómo va? ¿Cómo va qué? ¿La canción? No. Bueno, déjame... No va a sonar igual porque Alejandro Fernández es un... Está acá. Y yo estoy abajo del piso. Es este... Mátalas con una sobredosis de ternura. Asfixialas de besos y dulzuras. Se me hace muy rara esa canción. Como que muy... No sé. Sí, es muy chiste. Como que hay que entender las letras, ¿no? De hecho, la primera vez que la escuché... Me acuerdo que se ha ganado. Y le dije... ¿Qué onda con esta canción? ¿Por qué las quieren matar? Claro, ¿qué pasó? Y ya después me puse a investigar las letras y pues ya me di cuenta que no. Claro. Oye, música francesa, ¿qué te late? La verdad, bueno, me gusta mucho como lo comercial, el pop. Pero como ya llevo tres años en México, ya no estoy tan apegada a la cultura musical de Francia. De hecho, cuando regreso a Francia, digo a mis hermanos, por favor, hazme una playlist de las músicas que más escuchamos ahorita en los antros para poder conocerlas y aprenderlas. Porque ya no sé qué pasa. De antes, me gusta el rap. Nekfe, por ejemplo, me gusta mucho. Un poco de todo. No tengo un estilo muy determinado. Una amiga francesa me decía que en realidad Alice es más famosa aquí que allá. Sí. ¿En serio? No manches. Iba a decir no manches, perdón. Sí, pues... ¿Cómo se dice no manches en idioma más formal? No juegues. No juegues. No manches. Aquí, cuando llegué a México, todos me hablan de Alice. Todos. Y yo la decía, ya he escuchado de ella, pero... O sea, hasta la había olvidado un poquito. Ups, perdón, Alice. Y todos me decían, je la produce. Y así como, ok, ni conocía las letras. Ya, ya, esa canción la conozco muy bien. Pero en Francia, como que su época de gloria, de famosa, duró, no sé, dos, tres años, tal vez. Y ya. De hecho, estoy segura que mi hermano que tiene 20 años no la conoce. O tal vez sí. O no creo. Pues yo le mando un saludo a Alice. Eres fan de Alice. Nunca encontré un mexicano que no eres fan de Alice. Alice, si nos escuchas. Cántanos un pedacito de alguna canción francesa. Ah, y me encanta Luan. Je ne m'enfuí pas, je va a hablar. No sé si es esta la letra. Ah, je vous aime. Es que Luan tiene una historia bien complicada con sus papás. No sé si la conoces. ¿La de la película? Sí, de la película La famille Bélier. ¿Cuál sería tu frase mexicana favorita? No es una frase, es una palabra. El wey. De hecho, la ocupo mucho. Trato de corregir esa... Ese chico, no sé cómo se dice. Porque está mal, porque es grosería. O sea, no puedo decir este wey o este wey. Y sí lo ocupo muchísimo. Pero wey me gusta mucho. Y siento que lo ocupan demasiado. En cada frase, al final de cada frase ponen esas tres letras. Wey. ¿Tres? Bueno, yo lo veo como... W. W. E. Y. Entonces ponen esa palabra a cada final de frase. También para... Bueno, es que la mayoría son groserías. No sé si los puedo decir. Pendejo me gusta. No te estoy hablando de chillón. ¿Qué más me gusta? Echar la hueva. O sea, no la acción. ¿No te gusta echar la hueva? O sea, no la acción. Bueno, también la acción. Pero esa expresión, echar la hueva, me gusta mucho. Es la hueva. Sí. Oye, ¿tienes alguna frase francesa favorita? Je t'aime. Aunque estoy alimentando la cultura romántica de... El cliché, perdón, romántico de Francia. Claro. Pero je t'aime. No sé, me gusta mucho je t'aime. Sí es verdad que los parisinos son diferentes a todos los demás franceses. Son más pedantes. No quiero hacerme enemigos, pero así, no es cierto. Pues yo creo que tal vez son un poquito más fríos, más cerrados. Pues sí, sí, tal vez un poquito sí. También es que no puedes generalizar así que todos son así, ¿no? Obviamente algunos sí y algunos no, pero tengo muchos amigos parisinos que son súper buena onda. Y más los que han viajado también. Eso te ayuda mucho a abrir tu mente y... En general a los franceses y más a los parisinos, no les gusta hablar inglés para nada. Están muy orgullosos de su lengua. Y aunque sepan, como que no les gusta hablarla. Aunque sepan, yo creo que justamente eso es el problema. Muchos no saben hablar inglés. Entonces, o tal vez saben un poquito, pero le dan pena porque siento que como franceses tenemos un acento bien pronunciado en inglés. Tal vez en español también. Entonces, como que nos da pena intentarlo, hablarlo. Y también yo creo que hay una parte de orgullo también. Yo creo que al francés le gusta hablar su idioma. Y más si no has viajado. Lo que te decía yo cuando era chiquita, yo pensaba, o sea, muy chiquita, que todos hablaban francés. Y cuando empecé a viajar dije, no, pues tengo que aprender otros idiomas. Entonces, cuando eres un francés y no viajas mucho, no tienes la necesidad de aprender otros idiomas. Y crees que el francés es como que sí, el idioma principal, no sé. Sí, sí, sí. ¿Hay algo muy francés que nunca falte en tu casa? La mantequilla. Ah, ok. La mantequilla. Pero no cualquier marca. Mi mamá es de Bretaña. Y en Bretaña, en la mantequilla le agregamos sal. Es mal para la salud, pero está muy rico. Es súper rico y esa mantequilla tiene que estar... De hecho, la acabo en tres días en general. ¡Guau! Mi novio no entiende. Es que le pongo más mantequilla que pan. No es pan con mantequilla, es mantequilla con pan. La marca Presidente. Oye, ¿hay alguna cosa mexicana que ya no falte en tu casa? Mi novio. No, no es cierto. Ah, el limón. El limón, sí. Aunque no es mexicano el limón. O sea, ustedes lo ocupan muchísimo. Y en Francia lo ocupamos muy poquito. Pero si es mexicano, no sé. Ahorita está muy caro, ¿eh? Sí, ahorita está muy caro. Ya no hay limón en mi casa. Antes tenía 20, ahora tengo uno. Sí, ya es lo que pasa. La FET. ¿Fiesta en Francia o fiesta en México? Pues, la verdad es que en Francia, bueno, me encanta la fiesta porque están mis amigos, ¿no? Pero la fiesta en México es más, siento que es un poquito más divertida. Y también tienes como, tienen todo, tienen todo para que sea más divertida. De hecho, me acuerdo en la ciudad donde estudié, a partir de las 9 de la noche ya no podías comprar alcohol. Eso es un límite. Y la fiesta dura menos tiempo. No digo que es más aburrido. Es diferente. Es diferente y aquí siento que son locos. O sea, la botella, la revuelta, la ponen acá y no sé. Tienen muchas posiciones con la botella y es divertido, es muy divertido. Claro. Oye, ¿tienes alguna anécdota curiosa aquí en México que recuerdes? A veces quiero, no sé por qué, pero a veces como que quiero ser, este, intentar ser mexicana, ¿no? Y cuando hablo, nada más con un hola, no entiendo por qué, pero a veces mi hola, me dicen, ah, no eres de acá, ¿verdad? Y yo así como, pero solo dije hola. ¿Cómo en un hola supiste que no soy de acá? O sea, para mí el hola es lo mismo para todos. Pero no. Lo intentaste. Pues muchas personas no saben que soy extranjera porque no me veo muy extranjera. Oye, ¿hay alguna palabra que te haya costado mucho trabajo en español o que te siga costando? Pero, todas las palabras que generen las, las palabras que tienen una G y una R, o región, no, una R y una J. Región, generaciones, ¿cómo se dice? Generación. ¿Generación o regeneración? Pero en plural, generaciones. Generaciones. O sea, en general esas palabras o las palabras que tienen, ajá, muchas R, J, pero juntos. Y tú has notado que alguna palabra francesa le cuesta trabajo a la... Hay una que me gusta mucho porque a ustedes les cuesta mucho trabajo. Soy sádica. Gracias. Es serrerí. A ver, pronunciala. Serrerí. Serrerí. Ah, bueno, tú, es que tú ya hablas francés, entonces no te cuesta trabajo. Pero esa palabra, en general me di cuenta que las palabras que tienen muchas R, como que les cuesta más trabajo. Oye, es verdad que los franceses se saludan. Sabá, 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 sabá. De hecho, aprender francés es muy fácil, chicos. Con un sabá ya puedes hacer la pregunta, contestar. Puedes hacer todo. No, es que sí, porque cuando dices, sabá, subiendo tu tono de voz es la pregunta, sabá. Ajá. Y tú puedes contestar diciendo, sabá, y bajando tu tono de voz al final de la pregunta. Y ya tienes una conversación con un francés. Dices que lo de la boina no es verdad No, la boina ya ahorita es más como una herramienta de estilo Pero literal no representa un francés No todos los francés tienen una boina, eso es cierto Si no en las películas todos tendrían boina Pero la playera rayada La verdad es que no es algo que vas a poner todos los días, por supuesto Pero yo estoy segura, casi segura Que cada francés tiene su playera rayada en su dressing, en su closet Quiero conocer un francés que no tiene playera Tal vez los hombres menos, tal vez Pero las mujeres, yo estoy segura que todas mis amigas tienen su playera rayada Obviamente tú tienes la tuya Ah, claro que sí, yo tengo como seis ¿Cómo seis? Pues una roja, una azul, azul marino, azul claro, azul oscuro Es que me encanta, pero no todos tienen seis Pero sí, todos tienen mínimo una Oye, ¿cómo imitarías a un mexicano? ¿Cómo hablamos? No mames, wey ¿No hay nadie? No A ver, no, yo no A ver, espérate, voy a invitar a un mexicano ¿Puedo invitar a un mexicano informal? A ver, sí Ok ¿Qué pachuca por tu loca, wey? ¿Qué te da, wey? ¿Todo bien? ¿Todo chido, papi? Nos vemos al rato, papi Vale, papi Qué vergüenza Creo que eso sería la invitación Obviamente como exagerada Sí, claro No tan exagerada Hay una parte de verdadera Me sonó muy familiar A mí me gusta mucho, de hecho, el papi No sé por qué Papi en francés es abuelo Es abuelo, papi De hecho, cuidado Y mami es abuela en francés ¿Cómo habla un francés exagerado? ¿Cómo hablar un francés? Habla así Como le cuesta la r Y todas las r Con un cha así Tal vez estoy exagerando un poquito No suena natural Pero siento que la r Como que un buen Un francés que tiene un acento muy fuerte en español Es la r Lo que más le va a traicionar es la r De hecho, tú no la tienes tanto ya, ¿no? Sí, sí la tengo Sí, es lo que se la pueden quitar Completamente Pero sí Sí, menos que otros Pues tal vez Tal vez No sé ¿Fresa o de barrio? ¿Yo? Ay, me gusta esa pregunta Y yo creo que Ay, no sé Es que Tal vez Yo diría entre los dos Sé adaptarme ¿En serio? No, pues tal vez De mi cultura un poquito francesa Tal vez aquí soy Más fresa Pero No me junto con tantas fresas Fresas No De hecho Conozco mucho vocabulario Mierro ¿En serio? ¿Cómo hablarías con un vocabulario más Mierro? ¿Me pasas una serpiente, por favor? Simón Cilantro Así Oye, ¿y algo más fresa? Yo creo que las fresas Hablan un poquito así Como cantando Y muy así No, no sé Intento, pero La verdad es que no creo que me salió bien No sé La verdad Entonces creo que soy más del barrio Yo creo que sí ¿Cuál es tu comida favorita mexicana? A ver Amo la comida mexicana Yo creo porque eso Bueno, la mayoría de la comida mexicana no existe en Francia Pero algo que es muy típico siento que son los caldos En Francia tenemos sopas Pero para mí La diferencia entre una sopa francesa y un caldo aquí La sopa es más Especia ¿Cómo se dice? Épes Especia Especia Y el caldo es agua Bueno, con sabor y muchas cosas, ¿no? Pero es mucho más ligero Y entonces yo no estaba acostumbrada al caldo Y me encanta El caldo de camarón, por ejemplo Después de una fiesta Una fiesta mexicana También los pozoles Tiene ese caldito que me gusta O el mole de olla Todos esos caldos me encantan Oye, ¿y francesa? Bueno, creo que la raclette La raclette me gusta mucho Y creo que es muy típico de acá ¿Buena comida francesa aquí en México? Seguramente sí La verdad es que No sé por qué Pero creo que no extraño tanto la comida francesa Aunque está riquísima Porque nunca O sea, no es como que cada semana voy a un restaurante francés, ¿no? Pero sí sé que hay muy buenos restaurantes franceses Y también muy buenas panaderías Porque al francés le gusta mucho su croissant, su chocolatine Decimos chocolatine Cuidado Pan chocolate no existe Lo puedes borrar de tu vocabulario Ok Yo soy de la team chocolatine Entonces Y al francés le gusta eso Ir por su baguette Si es un cliché Pero también es verdadero Al francés le gusta el pan rico Tal vez no baguette Pero un pan rico No digo que el pan de México no es rico Es diferente del pan francés Y al francés le gusta el pan francés Oye ¿Quién es el francés más famoso? Bueno, aquí en México sería Alice Yo creo Porque todos Desde que llegué Todos me hablaron Sin excepción de Alice Estoy cerosa No, no es cierto También de Gignac También estamos acá Por cierto, Gignac Te seguimos buscando Lo tengo que entrevistar Lo tienes que entrevistar Gignac, por favor, acepta la entrevista ¿Qué onda, eh? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Por favor, si te plas, Gignac Sí, te plas ¿Quién es el mexicano más famoso? Yo creo que cuando hablas A una persona francesa Que no conoce Que no ha viajado en México Y le preguntas así A mis papás, por ejemplo Que no conocen nada de México Bueno, como soy su hija Tal vez ya conocen más, ¿no? Ajá, sí ¿Quién es el mexicano más famoso? Yo creo que sería más Tal vez Frida Kahlo Que ella creo que mundialmente Es muy famosa Y su esposo Diego Rivera Claro Creo que los dos Como que no cambian el trono No van a... ¿Racismo en Francia? Uff, hay muchísimo racismo en Francia Muchísimo Francia es un país Con mucha diversidad cultural Muchos colores de pies diferentes Y por lo tanto Tiene mucho racismo Más hacia los negritos Y los árabes Sí Y es muy feo Pero la verdad es que un togolés Tiene menos oportunidades laborales Por su color de piel Que un francés Que se llama Pierre Jean ¿Sabes? O sea Es muy feo Pero así es la verdad Y pues sí Entonces si hay mucho racismo en Francia Ojalá va a evolucionar las mentalidades Un poquito También Bueno, justamente mi hermana es un ejemplo Hay más parejas Mixas De culturas diferentes De religión diferentes Entonces yo creo que eso está muy bueno ¿Racismo en México? Muchísimo también Muchísimo Muchísimo racismo Igual Lo mismo O sea Las personas De color de piel Diferente No diferente De color de piel Los morenos Y la verdad Yo me doy más cuenta Porque soy extranjera Y también hay mucho racismo Hacia su propia cultura ¿Sabes? A veces es un poco Como Sorprendente Sorprendente Porque te dices ¿Qué onda, no? Hacia tu propia cultura Hacia tus raíces Tienes racismo ¿Qué onda? No Se me hace raro ¿Tolerancia a la diversidad sexual en Francia? Bueno Otra vez Comparando entre México Y Francia Yo creo que Si somos un poquito más abiertos En cuanto Como dices A la orientación sexual Aquí tal vez Son un poquito más conservadores ¿Cómo dirías ¿Qué es la relación De Francia Con sus países Vecinos? Yo creo que en general Tienen una muy buena relación Con España También con Italia La verdad Yo soy más de De hecho Coñac está muy cerca De Bordeaux Y estoy más cerca De la frontera española Y hay muchos intercambios Y hay muchos intercambios Entre Francia y España Como Francia y México También Entonces creo que tal vez Somos más apegados A la cultura Hispano ¿Cómo lo podría decir? A los hispanohablantes En general Y tal vez Tal vez por la historia Con Alemania Es un poquito más complicado Aunque ya Ya evolucionamos Pero tal vez Un poquito más complicado Y con Inglaterra También siento Que no hay tanta buena química Siéntate Los italianos Sí Italianos Franceses Y españoles Todo chido Y ya tal vez Con los países Más en el norte Es un poquito más tenso Aunque Tal vez estoy alimentando El cliché Pero el cliché Tiene algo de verdadero ¿No? De hecho Tengo un amigo Inglés Que se fue a vivir a Francia Por el trabajo de sus papás Y le costó muchísimo trabajo Adaptarse a la cultura francesa Me decía que cuando era niño Era muy muy complicado Y no es un caso Extraño Como Pasa No sé si justamente Es por esa cultura muy fría O si es más allá Que es inglés No sé Define a México Con una sola palabra Es que estoy pensando En la comida Creo que tengo hambre Pero no voy a decir amor Define a Francia Con una sola palabra Raíces Son mis raíces No es muy original Pero ¿Puedes dar un consejo? ¿Es un francés que quiere venir a México? Oh, muy buen francés Muy buen francés Aprende mucho a la cultura Por el shock cultural Y que sea para trabajar O para estudiar Como ya hemos hablado mucho El francés es muy orgulloso Es su idioma Entonces Aprender francés Yo creo que Puede ser como la diferencia Para pasarla bien Pasarla chingón Entonces yo recomendaría Aprender francés No necesariamente No necesariamente Tener un nivel No sé C2 Bueno estoy hablando De niveles Pero un nivel muy avanzado Bilingüe No Aparte Vas a aprender muchísimo Allá en inmersión total Pero ya con unas bases Para poder Tener una conversación básica ¿Cómo estás? Quiero pedir esto Quiero pedir esto Para también sobrevivir Porque es complicado Llegar a un país Sin conocer el idioma Y con personas Que no hablan tanto idiomas Extraño Otros idiomas Entonces yo diría Aprender francés Por eso estoy aquí Exacto Por eso estoy en México Para eso tú les vas a ayudar Yo te ayudo con eso No te preocupes Yo creo que si dices Que eres mexicano en Francia Yo creo que sí Como que llama la atención Porque no creo que O sea no es muy común Un mexicano en Francia Porque es más común Un español en Francia Por ejemplo Porque es muy cerca de Francia Entonces yo creo que Puede llamar la atención Y pues Ah es mexicano Cuéntame Y esta vez puedes ligar más Aparte a los franceses Les gustan mucho los mexicanos Ah perfecto Muy bien Cuéntame ¿Qué te ha dado México? México Me ha dado muchas cosas Me ha dado Una segunda casa Entre O sea como Metafóricamente Una casa Me ha dado Pues amor Tengo un novio mexicano Que amo muchísimo Que me inspira Todos los días Me ha dado Un perro Mexicano ¿De Tlaxcala? Se llama Shadow Bueno Le hubiera puesto Un nombre francés Pero hoy Decidí inglés Me ha dado trabajo Me ha dado mucho trabajo Me ha dado cosas Más como Me ha cambiado Cosas Más Del sentido Como de los sentimientos De la manera De ver el mundo Me ha aportado Como Cosas personales ¿No? Por ejemplo Tengo una mente Más abierta Cosas así De la personalidad ¿Qué aportas Tú a México? Pues A mi pequeña Escala Tal vez Contribuo Contribuo A ese Intercambio De cultura Yo me adapté A la cultura Mexicana Y tal vez También puedo Compartir un poquito Mi cultura Francesa Mi idioma Y de hecho Me di cuenta Que muchos mexicanos Muchísimos mexicanos Quieren aprender francés Quieren ir a viajar Que sea A Canadá A Francia A un país Donde se habla francés Entonces Yo les ayudo con eso Y creo que Pues que sí Aporto como Mi idioma francés Y les quiero ayudar Con esto ¿Marie? Dimo ¿Eres feliz? Estoy muy feliz Aquí en México Estoy súper feliz Creo que se ve Y de hecho Ya me duele Aquí Porque estoy sonriendo Todo el tiempo Bueno 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 Marie Te agradezco muchísimo Tu tiempo Tus palabras Y te deseo muchísimo Más éxito Aquí en México Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por la oportunidad De poder platicar Un poquito De mi experiencia En México Y amo ese país De verdad Desde el primer pie Que puse En el país Me trataron súper bien Y estoy muy feliz acá Pues muchas gracias Gracias a ti Mucho éxito Bye Nos vemos Bye bye Mucho éxito también Gracias Chau